... Estamos conociendo las novedades de Honda en el salón Eigma 2017. La más destacada la tenemos aquí detrás, es la nueva CB1000R... ...que encabeza una nueva familia de knackets de estilo retrofuturista. Además la marca japonesa presenta más novedades, una nueva Goldwing y actualizaciones varias que veremos a continuación. La nueva CB1000R redefine su estilo con una apariencia retrofuturista. El motor, heredado de la Flyblade, ofrece 143 caballos, 20 más que la versión anterior. También rebaja su peso 12 kilos. Ofrece modos de conducción y suspensiones Showa ajustables. Honda ha creado con la misma estética otras dos versiones, la CB300R de 30 caballos, ideal para conductores A2... ...y la 125 de 13 caballos. Ambas monocilíndricas comparten soluciones como pantalla LCD, luces LED, horquilla invertida de 41 milímetros y frenos radiales. La nueva Goldwing recibe una profunda renovación mecánica, estética y de equipamiento. Es más compacta y reduce su peso en 48 kilos. Ofrece un gran paquete electrónico y renueva su parte ciclo. Además ofrece la tercera generación de la transmisión de doble embrague. La Maxitrail nipona se actualiza. Es dos kilos más ligera, mecánica y acelerador electrónico, revisado, con modos de conducción, nuevo eje de equilibrado, embrague antirrebote y nuevo sistema de escape. Radios de las llantas de acero inoxidable, intermitentes autocancelables y con función de parada de emergencia, estribos optimizados e instrumentación reposicionada. Habrá una versión Adventure Sports, de decoración específica, con horquilla de mayor recorrido, asiento más plano, mayor protección, añade defensas, 5 litros más de gasolina, puños calefactables y una toma de carga. La XADV también se actualiza, más capacidad de carga, pantalla ajustable manualmente en 5 posiciones, cubre manos del Africa Twin, nueva instrumentación y caballete central. Se ofrecerá en versión A2. Pudimos ver en el stand de Honda además la última versión de la exitosa SuperCube C125 y la simpática Monkey 125 en formato prototipo.